Queridos amigos del canal de YouTube, muy buenos días y del grupo VIP Turbo de Paga. Les saludo con muchísimo gusto, estoy aquí en la Ciudad de México, llueve a cántaros afuera, no tenemos las condiciones adecuadas ni climáticas ni de internet para un en vivo. Les voy a grabar dos videos separados, la etapa 1 y la etapa 2, o la parte 1 y 2, para subir el análisis de Bitcoin. Lo que no vamos a permitir es que por estas condiciones de tecnología y climatológicas no tengamos el análisis de hoy y los videos de hoy. Estoy desde la habitación del hotel, la internet no llega para nada bien, no dan ni las condiciones mínimas para ni siquiera ser uno donde solo tuviera voz. Podría yo subir el análisis compartiendo las gráficas y solo voz detrás, sin cámara y sin nada, y aún así no alcanzan las condiciones de la internet. Bien, entonces permítanme recordarles por un instante aquí que se suscriban al canal, que les den like al video, que me compartan en sus redes sociales y que me ayuden a hacer crecer este canal. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo estoy subiendo nuevo material. Ahora déjenme poner por un instante esta intro, quitando la cámara, a fin de que podamos tener el video diciendo para la bitácora que hoy es miércoles 30 de junio del año 2021 y que son las 10 de la mañana con 5 minutos, hora de la Ciudad de México, ¿ok? Y arrancamos entonces con el gráfico de un día. Permítanme tantito, déjenme pasarme aquí para buscar esto y decirles que comenzamos con el análisis diario. Perfectamente bien, la camarita sí puede estar allí y yo puedo estar de este lado compartiendo directamente la pantalla. Bien, en el gráfico diario lo tengo perfectamente limpio, vamos a volver a revisar qué es lo que está ocurriendo. Yo veo a Bitcoin cayendo, yo tenía una operación a la baja en Bing Bong ayer, no hizo otra cosa más que ir a buscar mi stop y luego se ha precipitado al vacío de una manera espectacular. Miren las liquidaciones que está viendo ahora mismo, de shorts y de longs a una velocidad infinita. Perfectamente bien programadas las liquidaciones en gráfico de 15 minutos. Ah, es que estoy en un minuto. En gráfico de 15 minutos, vean ustedes, ahorita que termine de cargar, si es que carga algún día, que ni para eso tenemos ahorita buena velocidad de internet. Olvídense de mis posiciones de Bing Bong, bueno, ya cargó. Ok, está yendo bajista en 15 minutos, voy a tratar de sacarle algún pequeño provecho. No sé si estoy firmado dentro o no estoy firmado dentro. Sí, estoy dentro de mi cuenta, perfectamente bien. Esto no está más que para meterle algún pequeño short, se lo vamos a clavar inmediatamente, que nos ponga la posición, si es que se puede colocar una posición en este día. Ya entramos con 20 centavos de pérdida, dejémoslo correr y cerramos la mano al rato. Pero vámonos rápidamente al gráfico diario. En el gráfico diario ustedes saben que teníamos una aproximación programada a la media de 55, al punto de control del PPR de los 36,855, o a la media marrón, o tal vez se venga a encontrar con ambas cosas aquí unos 3 o 4 días más adelante, y que esto era, y yo así les he estado diciendo que esto es para operar a la baja. Ok, rebote en la media marrón para seguir cayendo. Mientras tanto, nos hizo una aproximación al azul, esta vez logró transponer la media de 10 períodos exponencial, se colocó bastante por arriba, tocando inclusive los 36,500, y luego está haciendo una corrección en este día bastante severa. Tenemos 8 horas 51 minutos de vida en la vela y lleva un cuerpo bastante bajista, sin mecha por arriba, sin sombra por debajo, bastante convencido. Y la dirección alcista, que ya habíamos conseguido en el monitor, validado con la pendiente negativa de la DX, que nos indica que teníamos validado un rebote, ahora no tenemos dicha dirección alcista porque con solo esta vela de un día, el MACDH ha cambiado a dirección bajista. Por lo tanto, olvídense del rebote a la media marrón, incluso creo que este va a ser su máxima aproximación al POC del BPBR y que eso ya terminó. Ahora, si perdemos a la media azul como soporte, vamos de nuevo a la parte baja en la zona de alto interés comprador que las tenía yo señalada por aquí debajo. Se las voy a volver a poner. Aquí hay una zona de altísimo interés comprador que en todas las ocasiones anteriores le ha permitido a Bitcoin rebotar para arriba en un intento de recuperación. Les voy a dejar esta zona marcada en verde, bastante intensa, para que puedan ver que en esta zona hemos rebotado. Miren, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y cinco veces hemos rebotado en esa zona. Así que les tenía yo puesto un texto que perdí porque se hizo un refresh absoluto ahora que ya entré aquí a territorio mexicano. Entonces le vamos a poner aquí zona de altísimo interés comprador. De altísimo interés comprador. Y la dejamos ahí como la conocíamos en los análisis anteriores. Ok, entonces Bitcoin está viajando otra vez por la zona de interés comprador. Tuvimos el cruce bajista de medias exponenciales aquí que nos marcó la tendencia diaria bajista a partir de ese momento y tuvimos una primera aproximación a la marrón, que en este caso fue esta, a la media de 55, para continuar cayendo. Aquí lo pueden ver. Claro que en el pasado nadie se equivoca, ¿verdad? Ahora estamos aquí teniendo una aproximación a la media marrón, cosa que ya se cebó, ya no salió bien. Y esto va a ser, queridos amigos, para continuar cayendo. Así que estábamos en un rebote validado al cual ya se le acabó la gasolina y ahora no nos queda otra más que operar y a la baja. Dirección bajista, pendiente negativa, volatilidad para continuar en lateral y recuerden que Bitcoin está metido en un rango en gráfico diario. Y el rango operable para el gráfico diario es este que les voy a poner a continuación y que yo esperaría que fuera roto por arriba, pero como no estoy convencido de ello, lo vamos a poner fondeado en rojo y contorneado en rojo. Tenemos este rango con tendencia diaria bajista, por lo tanto lo configuro en rojo y lo pongo con fondo rosa o rojo, de tal manera que sepan que cualquier aproximación a la marrón es para continuar cayendo. Cuando los más nuevos que me estén sintonizando me escuchen decir la media marrón o la marrón, me estoy refiriendo a una media exponencial de 55 períodos. Bajistas, queridos amigos, porque el precio se encuentra por debajo de la media de 55 color rojo o marrón y esta media exponencial de 55 períodos tiene la pendiente negativa. Bajistas también porque el precio se encuentra por debajo del POC del PPBR que está en los 36,855 y solo permítanme ver si estoy yo aquí con 150 velas en pantalla. Tenemos 154, no pasa nada, se puede dar por bueno. 36,855 el punto de control del PPBR y el precio está por debajo, eso nos da más probabilidad bajista que alcista y el precio está por encima de la media azul y a punto de perder el soporte de la media azul de 10 períodos. También la media azul de 10 períodos acaba de poner pendiente negativa y si le hiciéramos un zoom, ustedes podrían confirmar conmigo que la media de 10 períodos tiene la pendiente negativa y que el precio está a punto de perder el soporte de dicha media exponencial. ¿Ok? Por lo tanto tenemos muchos indicadores bajistas como para no pensar en que definitivamente ya esto se va de nuevo y para abajo. Hay un movimiento, queridos amigos, bajista que comenzó por ejemplo aquí y que nos vino a traer a la zona más baja que fue por aquí por los 28,800 dólares. Entonces este movimiento bajista como sea, aún con esta vela roja de aquí ha ido perdiendo fuerza. Ahí donde está el precio en este momento, dicho movimiento general bajista va perdiendo la fuerza puesto que la de X está aproximando al punto 23. Con la pendiente negativa de la de X nos indica lateral o caída y nos obliga a trazar el rectángulo o rango horizontal en el que metí a Bitcoin en este momento con este rectángulo fondo rojo sobre fondo rosa. ¿Ok? Entonces estamos en rango, sí. Fuimos a tratar de subir a la parte alta y no se pudo, se acabó el combustible antes, lo mismo que ocurrió aquí, lo mismo que ocurrió aquí y ahora estamos yendo de nuevo a la parte baja. Si no entra interés comprador pronto y no se revierte esa vela roja en la siguiente vela de un día, entonces vamos a continuar cayendo a la zona de altísimo interés comprador. Por supuesto yo estaría feliz de ir a comprar satoshis baratos en esa zona. Recuerden que yo divido mi capital y que tengo una parte para ir vendiendo satoshis para arriba y tengo una parte bastante grande en moneda estable para ir comprando para abajo. Así que capital dividido la mejor opción para momentos como los que está viviendo Bitcoin en este momento. Gráfico diario ya está perfectamente analizado y recuerden que este video les puede resultar útil este análisis todavía para una semana después. ¿Ok? Desde ahorita hasta una semana este análisis diario tiene vigencia. Así que nos quedamos con él, le hacemos seguimiento mañana, pasado mañana, etcétera y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Por lo pronto estamos yendo de nuevo a la parte baja del rango. Primera parada posible, parte baja del rango en los $31,450 dólares. Zona donde les voy a poner una última línea. Déjenme ir a tomarla. Le vamos a poner una línea verde aquí en la parte baja. La vamos a poner bastante intensa para que la puedan localizar ustedes en la barra del precio. La vamos a poner continua y le vamos a poner los $31,350 dólares por la parte baja. Zona de compras. Ahí inicia la zona de altísimo interés comprador y de ahí para abajo hay que escalonar compras. Comenzar con una compra ahí y terminar de comprar en la parte baja de ese rectángulo verde que les tengo dibujado ahí. Así es como yo lo voy a hacer. No quiere decir que ustedes hagan exactamente lo mismo, sino que comparen la información que yo les doy o mi visión del mercado con la que ustedes tengan. ¿Ok? Les voy a poner también otra línea semirrecto horizontal en la parte alta de dicho rango y esto es lo más que yo me puedo permitir ampliar el rango por arriba. ¿Ok? $31,400 dólares por la parte alta. $41,400 dólares por la parte alta del rango para ir vendiendo y protegiendo capital rumbo a aquella zona. Pero por supuesto que en estos días se ve bastante improbable llegar a los $41,000 dólares. Más bien nos tendríamos que quedar con el que habíamos pintado ayer que nos marcaba y voy a bajar ese rango a esa zona de ahí y este rango de ayer nos marcaba y así lo habíamos dejado los $39,100 dólares. No recuerdo si esa era la cantidad, pero hoy allí lo estamos estableciendo. $39,100 dólares por arriba para ir protegiendo capital rumbo a esa zona y $31,350 dólares para ir recomprando satoshis baratos por la parte baja. Comenzando a comprar satoshis baratos por la parte baja. Terminamos el análisis diario, queridos amigos. Me paso de este lado rápidamente para indicarles que voy a pasarme ahora mismo al de 4 horas. ¿Ok? Analizamos entonces el gráfico de 4 horas rápidamente y subo el video. Y luego le subo otro con la segunda parte. ¿Ok? Estamos ahora aquí en el gráfico de 4 horas y está totalmente limpio. Solo tengo una flecha aquí verde que nos lleva rumbo a los $36,600 como target. Hicimos un cruce alcista de medias exponenciales aquí. No se validaba dicho cruce, parecía falso. Y de pronto con estas 3 velas japonesas de aquí se validó. El precio se alejó lo suficiente rumbo a los $36,600 como para permitirnos decir que el cruce alcista de medias en gráfico de 4 era verdadero. Ahora bien, estamos ahora haciendo un retorno del precio a tocar a la media marrón y en teoría debería ser para continuar subiendo. Luego del cruce de medias exponenciales alcista, Bitcoin debería meterse, porque así lo hemos estudiado durante años, Bitcoin debería meterse en una pequeña temporada mediana o larga, pequeña, mediana o larga temporada, de aproximaciones a la media marrón para continuar subiendo. Y en teoría, esta correctiva que hizo es perfectamente normal, es perfectamente natural y debería venir a buscar a los que se quedaron sin comprar para que vuelvan a hacer sus compras y nos vayamos para arriba. Esa es la teoría. Con una pendiente negativa en el ADX que nos marca lateral o caída, me veo obligado a meter a Bitcoin en un rango para la temporalidad de 4 horas. La parte más alta ya saben cuál y la parte más baja estas velitas que estoy señalando a continuación. Por supuesto, este yo no se los puedo dejar en rojo sino en verde y no lo puedo dejar fondeando en rosa o rojo sino en verde, porque hay probabilidad de ir a romperlo para arriba. Después del cruce alcista, que me hubiera gustado que el precio se alejara un poco más hacia arriba, permitiéndole a la media sur separarse un poco más de la marrón, no lo hizo. Ahora estamos haciendo un intento de aproximación a la media marrón para en teoría continuar subiendo. No me gusta mucho la volatilidad. Miren, tenemos ADX con pendiente negativa que significa lateral o caída y el precio va cayendo conforme el monitor o MACDH nos va marcando dirección bajista. Con dirección bajista y el precio acompañando Bitcoin puede continuar cayendo y podemos perder el soporte de la media marrón y venir a buscar al POC del PPBR que para 150 de las japonesas en pantalla está marcado en los 32,771. POC del PPBR 32,771. El precio todavía está por arriba de dicho punto de control. Tenemos probabilidades alcistas. Tenemos a la media marrón con una pendiente levemente negativa y el precio todavía tratando de tomar soporte ahí. Es más fácil para Bitcoin continuar subiendo que atravesar esta zona densa del PPBR y después tener que atravesar esta zona densa. Otra zona de posible soporte, por cierto, a donde el precio nos podría llevar en un movimiento de caída correctivo para tocar. Lo peor que nos puede pasar es que Bitcoin venga a tocar los 32,770 dólares antes de volver a rebotar para arriba. ¿Nos está marcando bajista en este momento? Sí, efectivamente que sí. ¿Ok? Nos está marcando que puede hallar soporte. Miren, a la vela de 4 horas actual le quedan 41 minutos para cerrar. La tarea de Bitcoin sería seguir sosteniéndose en el soporte de la media marrón. De tal manera que esto que les voy a dibujar a continuación se cumpliera y que sería rompe al POC del PPBR con esta vela de aquí. Rompe y esta vela de aquí rompe al POC y rompe a las dos medias exponenciales. Sube tan alto como los 36,700 dólares. Retrocede a buscar a la marrón, a la media de 55 para continuar subiendo. Esto sería un rompe y apoya que yo les voy a dejar señalado en color azul para no confundirlo con los demás movimientos. Esto estaría fantástico y sería del libro. Pero Bitcoin en los siguientes 40 minutos tiene que demostrar que va a encontrar soporte en la media de 55 para continuar subiendo. Mientras tanto, todo marca más bajista que alcista en este momento y podríamos ir a buscar los 32,770 dólares antes de rebotar de nuevo para arriba. ¿Ok? Gráfico de 4 horas, movimiento bajista, correctivo a buscar a la media marrón y en teoría para continuar subiendo. No me gusta nada el volumen. El volumen simple no alcanza al promedio simple de volumen. Por lo tanto, esta caída puede no ser ya tan rápida y tan vertical. Puede ir paulatinamente cayendo con palpeos en el PPBR o puede ya encontrar interés comprador en esta zona para comenzar a rebotar para arriba. Incluso yo en Binance con algunas compras que he hecho, aquí en el historial las vamos a ir a revisar. Incluso yo desde los 35,500 ya hice mi primera compra para arrepentirme de haber vendido en 36,500 porque yo no me quería quedar con todo mi capital en moneda estable y no tener satoshis para seguir vendiendo en caso que el movimiento alcista continuara. Por lo tanto, yo invertí ayer 4,428 dólares que fueron el producto de esta venta, los invertí el día de ayer para volver a recomprar algo de satoshis y tener .12, 55, 70, 71 para irlos a vender lo más arriba posible. ¿Ok? ¿Obtuve más satoshis? Por supuesto que sí porque había una diferencia de casi 600 dólares entre mi precio de venta y mi precio de compra. ¿Lo hice por ganar 100 o 150 dólares? No. Lo hice por volver a tener satoshis para acompañar a Bitcoin si seguía subiendo. Me arrepiento de haberlos comprado absolutamente cero patatero. No me arrepiento en lo más mínimo. Tener satoshis nunca estorba a nadie. ¿Ok? Entonces, yo tengo ventas que hice en 34,000 y pico, 34,025, otras que hice por allá por los 32,000 y pico. Mientras más caiga Bitcoin, mejor preparado yo voy a estar para empezar a recomprar. Por supuesto, ahí donde está el precio en este momento no es zona para estar pensando en recomprar satoshis todavía. Tenemos que esperar a que rompa el soporte de la media marrón y que siga cayendo a ver si toca el POC del BPBR. Si llega a los 32,700, aquí voy a comenzar yo mis compras. ¿Y dónde las voy a terminar? Por aquí abajo, por los 31 o por los 29,900 dólares. ¿Ok? Bajistas todavía con prudencia, queridos amigos, porque puede ser que esto siga cayendo. Tenemos aquí la pequeña operación que puse que todavía no nos da utilidades, pero tampoco nos meten problemas y la vamos a dejar corriendo porque en gráfico de 4 horas todavía yo veo esto mucho más bajista que alcista. ¿Ok? Vamos a dejar el gráfico de una hora y el análisis de Ethereum, de BNB, de Ada Cardano y alguna otra criptomoneda para el siguiente video. Así que vamos a parar este videito ya y nos quedamos. Este análisis de 4 horas, queridos amigos, es para 24 horas para adelante y 36 horas por lo menos. Así que me paso de este lado y les digo, vean la segunda parte de 1 hora y 15 minutos y el análisis de Ethereum, BNB y Ada Cardano en el siguiente video. Esta es la parte 1, metemos la parte 2 y nos vemos al rato entonces. Déjenme poner mi intro aquí. Déjenme cegar la camarita y ya está. Y queridos amigos, mucha suerte con esto, mucha prudencia porque Bitcoin, aunque aparente estar bajista, más bajista que alcista, nos puede dar la sorpresa de un rebote ahí. Entonces más vale dividir el capital y operar en los dos sentidos. Muchos satoshis, muchos dólares para todos y mucha prudencia porque el precio está por ahora cayendo. A mí no me convenció para nada el movimiento alcista que tuvo ayer y antier y no se le veía mucha facha de seguir subiendo. Entonces, queridos amigos, cuidado que podemos bajar de nuevo a los 29.900 y aprovechemos eso y quedémonos con suficiente moneda estable para ir a recomprar este video. Ahí, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!